Mante, el desplandor de un rey, vestido en mar está, la tierra ley está, la tierra ley está. Tu tiempo está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Mante, el desplandor de un rey, vestido en mar está, la tierra ley está. Mante, el desplandor de un rey, vestido en mar está, la tierra ley está. Mante, el desplandor de un rey, vestido en mar está, la tierra ley está. Mante, el desplandor de un rey, vestido en mar está, la tierra ley está, la tierra ley está. Mante, el desplandor de un rey, vestido en mar está, la tierra ley está. Mante, el desplandor de un rey, vestido en mar está, la tierra ley está. Mante, el desplandor de un rey, vestido en mar está, la tierra ley está. Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Mi corazón en toda la región Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios